Cerca de las 17 horas de este día miércoles se produjo un accidente de tránsito en la esquina de San Martín y Humanes. En este caso una moto tipo 110 centímetros cúbicos y un automóvil marca Renault color azul impactaron por causas que se tratan de establecer. Arriba de la moto se dirigían dos menores, las que debieron ser atendidas en principio por un servicio de emergencias del SAME, del hospital, y luego derivadas justamente al nosocomio producto de las lesiones que sufrieron primero en el impacto con el otro rodado y luego en la caída de la cinta asfáltica. Como se pueden ver en imágenes, la moto quedó con daños materiales en el lugar, mientras que luego se acercó una patrulla de la edición de tránsito con el objetivo de controlar el tránsito en un lugar, en una zona donde es muy concurrida por diferentes vehículos la zona justamente en un horario también donde hay mucho tránsito.